¡Échate la liga! ¡Se acabó la discusión, señores! ¡El fútbol mexicano ya tiene padre! ¡Llegale, Willa! ¡Yo no tengo padre! ¡Te ayudó el bar! ¡Padre ya quedó comprobado que sí tienes! ¡Lo que no tienes es madre! ¿Por qué no controlas a tu pollo? ¡Eso dice lo mismo, Oa! ¡Que se ponga salpicadera al hablar! ¡Esa foto está editada! ¡Mi memito sería incapaz de hacer esa clase de bajezas! ¡Chiali! ¡Ya no sé qué pollo estuvo más asqueroso! ¡Si el de Osoa o el de Chivas! ¡Los chillermanos son tan chillones que tienen que inventar chismes para quitarle la tensión a la goriza que se llevaron! ¡No me sorprende! ¡Así son de malos perdedores los de Chivas! ¡Perdón por no ser tan buenos perdedores como ustedes, Zorrita! ¡Es que no tenemos la misma práctica que los rojinegros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alguien puede pensar en el pobre de Giu! ¿Cómo está? ¡Por suerte todo bien! ¡Es un guerrero! ¡Ese niño es de los míos! ¡Santé tu alcohol para lavar las heridas y como nuevo! ¡Salud! ¡Pues un mecha! ¡Qué alcohol ni que nada! ¡Le dejaron un hoyote! ¡Y de los que te dejan cojeando varias semanas! ¡Ay, qué horror! ¡Ese chiquen se pasa de Dixon, homie! ¡Voy a confileros en lugar de tachos! ¡Como no se me había ocurrido antes, perros! ¡Eso es a lo que yo llamo jugar al filo de la navaja! ¡Ya no la estén haciendo de p... ¡Ya se disculpó mi pollito! ¡Fue sin querer! ¡No, homie! ¡A mí se me hace que ese pollo es más malo que el pingo! ¡Pura suerte, chiquitigre! ¡Esto no se va a quedar así, puñetas! ¡Tranquilo, hijo! ¡Ya no me hagas berrinche porque te vuelvo a dar otra resia! ¡Mejor quédate dormidito, como sabes! ¡A nadie le importa su tonto clásico ranchonal, insectos! ¡El mejor clásico es el del dalgo! ¡Y lo ganó el gran Toxo! ¿Clásico? ¡Clásico que el cruzazul la cruzazulé! ¡Hasta fallaron un pena a los puñetas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mensos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pienso caer en sus provocaciones! ¡Yo sé que pronto esta situación se revertirá! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y qué piensas que va a pasar, Chemo? ¡Pronto volveré a ser campeón y ser el mejor de toda la liga! ¡Es solo cuestión de tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pues no, Choney! ¡Muy paciencia, mi Chemo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo espero que no tardes otros veinte años! ¡Ya estoy harto de que nadie me dé batalla en los clásicos! ¡Trio de muertazos, Chivas, Puglos y Chemo! ¡Chiali! ¡Ahora sí de dónde duele, mendiga huilota, mi caray! ¡Sí, mamut! ¡Pues ya veremos si en la hijilla sigues igual de bocón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso piensas detenerme, hijilla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ni siquiera vas a calificar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, pues! ¡Yo no! ¡Pero Chiquitigre y Laguñero sí! ¡Pase lo que pase! ¡No dejen que sea campeón! ¡Si no, ahora sí ni quien lo aguante! ¡Laguñero no tener miedo de huilota agresiva! ¡Laguñero ser experto en derribarlas! ¿Lo ves, Willy? ¡Al final de cuentas tú y yo jugamos el único clásico nacional! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Ni hablar! ¡Los grandes ya no me divierten como antes! ¡Tengo que jugar con los nenes!